Enriqueta Martí Ripoll secuestraba y asesinaba a niños para usar sus grasas, huesos, sangre y demás sustancias para crear ungüentos. Crímenes impactantes. El caso de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y es que Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, fue la protagonista de uno de los casos más atroces de España. Y es que la Barcelona de hoy dista mucho de la Barcelona en la que vivía Enriqueta Martí. Y es que nos situamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lucha de poderes, de clases, precariedad, pobreza y una fuerte resistencia anarquista. Pero era tal la pobreza que incluso tenían que darse permisos para mendigar en las calles, si no te llevaban preso. Y contextualizada la zona y la época, pasemos a conocer a Enriqueta Martí. Enriqueta nació el 2 de febrero de 1871 en Sanfaliu de Ayubragat. Debido a la situación precaria de su familia, decidió mudarse a Barcelona para trabajar. Empezó ejerciendo de sirvienta y niñera, pero al ver que no le llegaba el dinero, empezó a ejercer... Si lo digo me borran el vídeo. En 1895 se casaría con un pintor en la parroquia de las Ramblas y montarían juntos un pequeño negocio de libros en el carrer de Alsancans. Estarían juntos 11 años, pero a pesar de esto los negocios iban mal, se peleaban mucho, llegaron a separarse, a volverse a juntar y en una de estas tuvieron a un hijo, pero a pesar de ello murió a los 11 meses de nacido. Pero Enriqueta Martí tenía dos caras y una doble vida. Por la mañana vestía harapo, se iba por Barcelona pidiendo limosna, pero por la noche se vestía de gala y se paseaba por Eliseo mezclándose con la alta burguesía catalana. Sería aquí cuando empezaría a ejercer como de menores y les obligaría a ejercer su propia profesión. Y es que Enriqueta se vio envuelta en varios robos y secuestros, pero al final gracias a sus contactos de la alta clase catalana quedaba siempre en libertad. Pero pasemos ahora a lo más perturbador, si cabe, de este caso. Y es que Enriqueta, aparte de ser Ip, era una hechicera y curandera de la zona. Vendía todo tipo de ungüentos, pomadas, remedios, incluso pócimas, cosa que hacía que la alta clase acudiera a ella como moscas. Pero lo que no se sabía es que estos ungüentos eran creados a partir de restos de los niños que secuestraba. Y es que esto tenía doble beneficio, ya que cuando los y ya no les servían más, los utilizaba para hacer sus pócimas. Por tanto sacaba a beneficio económico de la trata de niños después de crear ungüentos y a la vez se deshacía de los cadáveres. Y es que era muy común en la época creer que la sangre y grasa de niños ayudaba a curar enfermedades incurables. Por ello incluso contrataban a Sacamantecas, un personaje muy famoso en la época que se basaba básicamente en sacar la sangre y la grasa de niños para ungüentos. Pero todo daría un giro en el momento en que Enriqueta secuestraría a Teresita. Y es que en este caso la ciudadanía al completo se volcó en la búsqueda de la pequeña, ya que por fin se dieron cuenta de que había muchísimos secuestros de menores en la zona y además que la policía lo encubría. Pero finalmente en 1912 Claudia Elías, vecina de Enriqueta, denunciaría esta situación. Y es que Claudia vería que había una niña en la ventana de su escalera con una mirada muy triste y el pelo rapado. Niña que nunca había visto antes y se encontraba en el número 29 del Carré Punent, la casa de Enriqueta Martí. Y con la excusa de tenencias ilegales de gallinas en un piso, la policía llevó a Enriqueta Martí a su piso. Al entrar se encontrarían con Teresita y otra niña, Angelita. Enriqueta afirmaría que Angelita era su hija, pero Teresita diría que esto es mentira. Y contó a las autoridades que se alejó un momento de su madre y Enriqueta la pilló por banda y le dijo que fuera con ella ya que tenía caramelos. Cuando la niña vio que se alejaba muchísimo de su madre, empezó a gritar y Enriqueta la cubrió con un gran saco negro. La niña contó también que se pasaban la mayor parte del día sin Enriqueta bajo los cuidados del padre de esta. Y que en uno de estos días, aprovechando que estaban solas, se atrevieron a entrar a una habitación que tenían prohibida y estaba cerrada. Conseguirían abrirla y descubrieron un saco lleno de ropa ensangretada de niños, junto a un cuchillo para deshuesar. La mujer se inventó que encontró a Teresita famélica por la calle y se la llevó justo el día anterior a su casa para cuidar de ella. Por suerte la vecina desmintió esto afirmando que esa niña llevaba ahí muchísimos más días. Pero lo peor vendría al declarar Angelita. La niña había estado muchos días antes de la llegada de Teresita. Y es que la pequeña afirmó que había un niño de cinco años anterior a Teresita. Y que ella vio con sus propios ojos como el pequeño era por Enriqueta Martí en la mesa del comedor. Pero ese era simplemente uno de los tres con los que la pequeña había coincidido en ese calvario. Evidentemente, Enriqueta Martí lo negaba todo y mentía hasta sobre su identidad. Hasta que finalmente un día llegaría el marido a juicio para declarar de forma voluntaria, añadiendo que Enriqueta era una mentirosa y que esa hija además no era suya. Angelita, la niña que decía que era su hija. ¿Pero quién era Angelita? Pues bien, en 1906 la cuñada de Enriqueta Martí dio a luz a una niña que desaparecería posparto. Finalmente, en el registro de la vivienda de Enriqueta evidentemente se encontró el saco que mencionaba Teresita, así como otro saco lleno de huesos pequeños. También se encontraron con una habitación cerrada que por fin pudieron abrir y encontraron lo peor. Y es que encontrarían 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos e infantiles, grasas hechas con manteca, pelo humano, sangre coagulada y polvo de hueso, y esqueletos de manos pequeñas, así como botes de pomadas, pociones y ungüentos. Su justificación, que hacía estudios de anatomía humana, pero evidentemente, por suerte, no la creyeron. Finalmente confesó que era curandera y utilizaba a los niños para crear sus remedios. Y es que Enriqueta contaba con más de cuatro propiedades, las cuales fueron registradas y encontraron lo siguiente. Restos humanos escondidos en paredes falsas, así como sacos llenos de ropa infantil y objetos de niños. Por desgracia y como es lógico, a pesar de los interrogatorios, Enriqueta jamás confesaría los nombres de sus adinerados clientes. Clientes de una clase alta y adinerada de Barcelona. Enriqueta Martí por fin fue detenida y sufrió varios infartos e intentos de acabar con su vida. A pesar de ello, no murió. Pero por desgracia, jamás llegaría a juicio, ya que en 1913, un año después de su detención, moriría. Y es que según la versión oficial, murió por una larga enfermedad, supuestamente cáncer de útero. Pero la versión popular afirma que sus compañeras de Zelda la mataron, ya sea por una paliza o por envenenamiento. Incluso afirmaron que podrían haber contratado a alguien para que acabara con ella, ya que sabía demasiado. Enriqueta Martí trascendería los medios y se transformó en una especie de leyenda viva que perduraría hasta el día de hoy. Gracias a esto, recibiría el famoso nombre de la vampira de Barcelona y contaría en su historia como si de una versión femenina del hombre del saco se tratara. Enriqueta Martí actualmente se encuentra enterrada en la fosa común del cementerio de Montjuic, por si queréis ir a visitarla. Pero aquí no acaba la cosa, ya que estudiosos del tema actuales afirman que posiblemente Enriqueta Martí no hizo nada de eso y fue una cabeza de turco. Y es que dicen que efectivamente Enriqueta al dar a luz y perder a su hijo, esto la trastornó, haciendo que se quedara con la hija de su cuñada y secuestrara a Teresita para que le hiciera compañía. ¿Y los sacos con sangre? Pues bien, se teoriza que como tenía a supuesto cáncer de útero, esa sangre era de las propias hemorragias que tenía Enriqueta a causa de éste. Y por otro lado, los sacos llenos de huesos, se dice que seguramente habría profanado algún cementerio para hacer sus ungüentos y otros serían de animales. Por tanto, Enriqueta lo que estaba era trastornada, pero en realidad no cometió en sí ningún crimen más allá de dos secuestros, pero ningún asesinato infantil. Siendo una cabeza de turco para la alta burguesía para tapar la corrupción de menores que había en la época por parte de la alta cumbre. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue realmente el monstruo que fue o simplemente una cabeza de turco por ser pobre y estar desquiciada?